¡Estás bien! ¿Qué necesitas? ¿Dónde te hiciste daño? ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿O qué? ¿Puedo? ¿Quiero? ¿Sanglia? ¿Telar? ¿Para? ¿En tu color? ¿Vive en España? ¿Matador? ¿Li... ¿Inglés tonto? ¿Estás llamando al hospital? Necesitamos inmediatamente una ambulancia. ¿Sabe qué le pasa? Se cayó en la montaña y ahora está inconsciente. Tiene una grave herida en la cabeza. Vale. Thank goodness for my Spanish lessons. I'm glad I've worked so hard in mine. She'll be coming round the mountain when she comes. Woo-hoo! She'll be coming round the mountain when she comes. Woo-hoo! She'll be coming round the mountain blowing steam off like a fountain. She'll be coming round the mountain when she comes. ¡Gracias!